Hola, soy Javiera Mena y aquí estamos en Aquí se toca otra, los invito a los dos conciertos que me quedan en España, este jueves 9 de abril en el 8 y medio y el 15 de abril voy a estar en el City Hall ahí en Barcelona. Chao. ¿Dónde otra era? ¿Otra era verdad? ¿Hay alguien que se reflexiona? ¿Me llevan otro lado?